¡Vamos a ver! ¡Wow! Espectacular el centro, el centro, digamos, es el centro histórico de Vancouver, aquí el área de Gas Town. ¡Wow! Mucha vida, increíble, en verdad. Pero vean qué hermoso. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Es espectacular, lleno de vida Y bueno, aquí esta es la escultura de Ghazi De Ghazi Jack El padre fundador de Ghaz Town Del centro de Vancouver Espera, espera... ¡Suscríbete! ¡Gracias!